Dios del océano y el mar Me cuidas en la tempestad Dios poderoso El cielo tu nombre declara bien Tu preciosura, tu majestad Dios poderoso ¿Qué compara, qué compara con tu amor? Tus grandes obras no tienen comparación El reyón, tu nombre supremo es El Shaddai Eres más de lo que puedo comprender Que tú puedes te enseñar para siempre El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Dios poderoso ¿Qué compara, qué compara con tu amor? Tus grandes obras no tienen comparación El reyón, tu nombre supremo es El Shaddai El Shaddai Eres más de lo que puedo comprender Y tú puedes te enseñar para siempre El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Tú eres fiel y para siempre La roca donde estoy de pie Tu pato es firme, fundamento Tu nombre exaltado Tu nombre exaltado No se puede comparar con tu amor Nada se puede comparar con tu creación El reyón El Shaddai Tu nombre supremo es El Shaddai El Shaddai Eres más de lo que puedo comprender El Shaddai 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 Aleluya Señor Tu nombre Maravilloso